Gog y Magog, doctor Alduzin, así que empezamos con creo que la pregunta que nos surge a todos ¿Quién es este personaje? ¿Por qué la Biblia se refiere a él? ¿Por qué el libro de Ezequiel? En medio de todas las profecías que están hablando de Israel, de pronto surge un personaje como Gog ¿Y qué papel va a jugar? Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Bien, bueno, podemos comenzar recordando que la revelación bíblica es progresiva Dice Salomón, el camino del justo es como la aurora que va en aumento Dios en su soberanía le ha agradado irnos revelando conforme nos vamos acercando a la culminación del final Del plan profético de Dios, vamos a ir poco a poco conociendo más y más y más Porque los mismos profetas como Daniel hace aproximadamente dos mil seiscientos años En el capítulo doce Daniel lo dijo claramente Los entendidos resplandecerán, el versículo tres Y luego en el versículo diez dice Hablando del final de la consumación del plan de Dios Muchos eran limpios, emblanquecidos, purificados Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos se entenderá Pero los entendidos comprenderán O sea, Dios quiere que en la época que estamos viviendo Los cristianos estemos conscientes que no hay nada que esté sucediendo alrededor al azar O sea, por coincidencia, todos los eventos que nos están rodeando en el mundo No estoy diciendo que tengan que encontrarse en la Biblia Pero tienen una razón de ser Entonces, cuando podemos estudiar las Escrituras para poder discernir Qué podemos relacionar con las profecías bíblicas Eso es lo que Daniel le llama entender el plan de Dios Y veamos por ejemplo esta invasión de Rusia a Ucrania Es interesante que la Biblia hace dos mil seiscientos años Repito, está escrito en Ezequiel 38 y 39 Una invasión futura que tendrá en los últimos tiempos Donde Rusia con varios aliados, lo vamos a ver Naciones aliadas van a tratar de atacar a Israel Entonces, ahora que Putin está tratando de tener completamente el control de Ucrania Es interesante que en el estudio que vamos a continuar a desarrollar En Ezequiel 38 Se nos diga que el GOG es un título, no es un nombre Es un título como SAR, como jefe, como comandante Entonces, es el título de un líder Y Magog, Mesequitubal, es una región geográfica Por eso sabemos que viene de Rusia Porque dice claramente en el versículo 6 de Ezequiel 38 Que vendrá la invasión de los confines O sea, de lo más, más, más alejado de Israel del norte Y si tienes un mapa y pones una regla exactamente de Israel Llegas a Moscú Entonces, por eso sabemos que no hay duda de que sea Rusia Pero además los Magoguitas que descienden de los Esitas Que fueron después conquistados por los Gobos Es toda esa región del Mar Caspio y del Mar Negro Que está al sur de Rusia Y que la conforman la mayoría de esta región Las 15 repúblicas que se dividieron en el 91, en 1991 Cuando cayó el comunismo Aquí Rusia perdió el 30% de su territorio Cuando estas 15 naciones se independizan Y todas estas naciones Cajiquistán, Kirquiquistán, Kukikistán, etcétera, etcétera Son las regiones de los Magoguitas Y también podíamos involucrar a Turquía Podíamos involucrar a, tal vez, a Irán también Y podíamos involucrar el noroeste de Europa Que es Lituania, Estonia, Latvia, Finlandia, etcétera, etcétera Que ya quedan un poco más a la izquierda Pero es casi toda esa región Asia La Euroasia Que forma parte de Magog Entonces, es muy clara la Biblia En cuanto a quién es Gog y Magog Gog, repito, es un líder Y Magog es la región geográfica Por eso se le llama el jefe o el líder de Magog O de toda la región de los Magoguitas ¿Y cómo va a ejercer él su liderazgo, doctor Aldousin? Porque, digamos, uno ve Esa región de tantas líneas de pensamiento Y sobre todo, vamos, desde índole religioso Porque usted dice que Uno ve, obviamente, la región de Israel Que va a estar atenta, ¿verdad? Por todas las naciones que lo rodean Pero una región ortodoxa rusa Y luego las naciones del Islam ¿Cómo se va a ejercer ese liderazgo Para unirse contra Israel? Claro, muy interesante Entonces, nos quedamos en que Si, desde que comenzó esta invasión Lo dijimos Putin no va a soltar a Ucrania Porque Ucrania forma parte también De la región de Magog Entonces, es lógico que si Putin Esto es especulativo, ¿verdad? Porque no estamos seguros Pero si Putin es el Magog de la Biblia Entonces, él va a tratar de reconquistar Ucrania y las regiones que se dividieron Y que además, desde el año 2000 Que él está gobernando Rusia Es su ambición y su anhelo Entonces, no es una coincidencia Que Putin en estos tiempos Se haya lanzado sobre Ucrania Ucrania no la va a soltar Pero bajo ninguna circunstancia Porque en el momento En que él suelte a Ucrania Pues se contradice la Biblia Y también, geopolíticamente La OTAN Imaginémonos con Estados Unidos Que pongan misiles en Ucrania Apuntando a Moscú Que en seis minutos Llegarían y destruirían Moscú Entonces, estratégicamente Militarmente Putin no va a permitir Jamás Soltar Ucrania Por eso está tratando Se tomó Crimea Y está tratando de tomar Ahorita todo lo que es Maripoli Todas las Domsad que está también Al sur de Rusia Ya casi, casi está ahí arriba Pero esto es interesante Porque bíblicamente Ucrania forma parte De Magog O de la región geográfica De los Magoguitas Ahora bien Como tú decías en esta pregunta Este Roger Muy buena por cierto Si Putin toma Ucrania Y otras naciones más ¿Cómo va a quedar Europa? Porque el anticristo Tiene que surgir entre Europa Y entre el Medio Oriente Pero es más interesante todavía Esto es impresionante De que ahora Ha causado esta invasión La famosa demanda O el ataque Que Estados Unidos Nació con la Unión Europea De ajusticiar a Rusia Económicamente Bloqueándole todas las transacciones Swift De sus bancos Y tratando de no comprar Ya en rublos Ni tampoco en yuanes chinos Etcétera, etcétera Entonces Europa Está siendo presionada Porque se está debilitando Económicamente también Entonces una vez que Putin Ya tenga Ucrania Y esas regiones Europa va a quedar Como el patito feo Porque Estados Unidos Ya no tarda En pasar a segundo Tercer lugar Y va a tener que buscar Ayuda en el Medio Oriente Cosa que el presidente Faharin ya lo está haciendo Le pidió ayuda a Irán Le pidió ayuda a Venezuela Sabiendo que el petróleo Y el gas Y los fertilizantes Y el grano Provienen en la mayor parte De las exportaciones De Ucrania Y de Rusia Entonces es muy Interestosa No hay nada aquí al azar No hay nada Que haya sido por accidente Todas las piezas Están conectadas Entonces los musulmanes Todas estas naciones Del sur de Rusia Son musulmanas Menos Ucrania En la mayor parte De los ucranianos Los separatistas ucranianos Principalmente Hay mucho nazismo O sea mucho apoyo A Alemania todavía Así que si hay musulmanes En todas estas áreas Y las naciones Que vienen con Rusia Van a ser musulmanas Como lo vamos a ver Más adelante Todo esto se está conjugando Para ya tener Un cuadro Un panorama Un poco más claro Acerca De qué sucederá En los próximos meses O en los próximos años No te puedes ir Sin antes suscribirte A nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo Acá en el canal De YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó Este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De qué país Nos estás viendo Y además Qué te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!